Disney París es uno de los parques temáticos más importantes del mundo, y con ello, sus espectáculos musicales. Y para entretener a chicos y grandes, el parque pondrá libre su show de El Rey León. Durante esta cuarentena, Disney hizo sus momentos mágicos donde pone varios de sus espectáculos como El Libro de la Selva, La Magia de Disney y El Rey León. Este último en particular se subió hace apenas unos días y estará disponible hasta el final de la cuarentena. Canciones como El Ciclo de la Vida, Hakuna Matata, Las Estrellas y Voy a ser el Rey León son algunas de las que interpretarán los artistas. A lo largo de 30 minutos, podrás observar a los cantantes y bailarines ser parte de la jungla en el increíble escenario parisino. Teleurban, tu comunicación, tu canal.